¡Suscríbete al canal! Parece que las declaraciones del empresario no habrían sido del total agrado de la popular chilita Quien le pidió a la prensa que respetaran la privacidad de su relación En el reportaje que presentó Amor y Fuego Se ve como el uruguayo habla por teléfono Y luego llega Yasmín Pinedo a recogerlo en su auto Pues él se encontraba surfeando En ese momento el periodista felicita a Yasmín Y le dice que viva el amor La conductora respondió de esta manera Felicidades entonces y que viva el amor Yasmín, esta no es la etapa Que viva, pero déjame vivirlo en privado Yasmín Pinedo y su emotivo mensaje a Gino Acereto Quiero que seas feliz porque mi hija será feliz Yasmín Pinedo no se cayó nada y se refirió de manera bastante emotiva a los buenos deseos que le expresó Gino Acereto en esta nueva etapa que viene viviendo con su saliente Pedro Araujo Por esa palabra es tan bonita, por que también tengo derecho de hacer mi vida, que no estoy haciendo nada malo Que nuestra relación sigue intacta, sabes, el cariño que te tengo y para mí también es súper importante que tú seas feliz Porque si tú eres feliz y yo soy feliz, nuestra gordita va a ser feliz, así que todo mi cariño para ti siempre No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video